Se llama Huertiando Número 1, así lo pueden encontrar en nuestras redes sociales Si se acuerdan de estas canciones, las cantamos entre todos Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo lleno en mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Se la saben? ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida cuando Son las noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida cuando Son las noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven a arriesgar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Te por qué te necesito, mira, mi amor Si alguna vez Quieres volver Aquí estaré En este lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Como solamente a ti te estoy queriendo No te olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Como fui a enamorarme de ti Si él sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata Que cierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Como fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Como que se tendría esta pasión Que mata Se lleva la esperanza Que arde Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Y olor Palabras tristes Que en mi mente vivían Que en mi mente vivían Al pensar que me quisiste Y hoy contigo tú no estás Uuuu 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 Amigos de miles Muchas gracias Nosotros somos la raza de Huercos Van Somos los alejados del supergrupo pronto Lo vamos a dejar Bueno hermanos Excelentes manos Por su amor Por su amor Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Panteando las pateando Panteando las paredes Panteando recuerdos Panteando recuerdos Rayándome la vida ya de silencio Llorando como niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para bregarme de todo tu engaño Y ahí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Y el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres Cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Amor Fuera Fuera No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Con el corazón Perdóname 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 Te encuentro de nuevo Inquieto y no puedo Fingiré que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por volver Este misterio que me atrapa Sin querer Ay amor Ay amor Ay amor No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí Cómo explicar Cómo explicar que ya acabó Que el sentimiento cambia Que el tiempo no es un buen guardián El tiempo no es un buen guardián Y la distancia no hay uno Algo cambió Algo cambió Alguien llegó Y no tiene remedio Ay amor Ay amor Ay amor Entiéndeme Solo intento No hacer daño Sin mentiras Sin engaños Ay amor Perdóname Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Si quieres verme alguna vez Tan solo llama y volveré Si tu dolor Te deja ver Quisiera ser tu amigo Yo nunca te podré olvidar Pero el amor es como es A veces es A veces da A veces no Y no hay quien lo controle Ay amor Entiéndeme Solo intento No hacer daño Sin mentiras Sin engaños Ay amor Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Para todos aquellos niños que se han adelantado en el camino con todo el sentimiento y corazón se llama si me estás viendo y póngale atención Es muy dura tu partida Aún existen despedidas Para decirle adiós A quien le diste la vida A quien le diste la vida Nada calma este dolor Dejar de llorar no puedo Aún no puedo perdonarme Porque aquí Porque aquí ya no te dejo Tenía tantas ilusiones para ti Te traje al mundo Solo quería verte feliz Se me escapó Se me escapó contigo un trozo de mi alma Perdóname si en donde estás Yo te hago falta Si me escapó contigo un ángel Si me estás viendo Sabes que a diario me pregunto Si es que al cielo Le hacía falta un ángel Y a ti te dijeron Porque hasta ahora ese es mi único consuelo Si me estás viendo Si me estás viendo Extrañaré todos mis días Tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poderte darte Cuando esté en el cielo Lo que me faltó en la tierra Hasta ahora Tenía tantas ilusiones para ti Te traje al mundo Solo quería verte feliz Se me escapó contigo un trozo de mi alma Perdóname si en dónde estás Yo te hago falta Se me está entiendo Sabes que a diario me pregunto Si es que al cielo Le hacía falta un ángel Y a ti te dijeron Porque hasta ahora ese es mi único consuelo Si me estás viendo Extrañaré todos mis días tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poderte darte cuando esté en el cielo Lo que me faltó en la tierra Bócarina 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 Quererte Pasé por tu casa Te dejé un mensaje Y nunca me hablaste para atrás No sé qué voy a hacer Si no tengo tu querer Yo sé que en ti Hay un miedo sentir algo Y no te dejas ser feliz Que en mí se van Todos aquellos suspiros Que no te puedo entregar Voy a intentarlo de una y mil maneras Para convencerte Para demostrarte Que puedo amarte Porque nuestro destino No está escrito Todo puede cambiar En un instante Nuestra historia Todavía va empezando Hay que luchar Para salvar Lo que tenemos No te quiero perder No quiero que esto sea El fin Dice es que él es su otra mitad Pero yo sé que eso no es verdad Tus acciones dicen Que eso es mentira Te hiciste sorda cuando te lloré Te hiciste fuerte cuando te rogué Pero yo sé que tú todavía me amas Porque el amor no se muere Porque el amor no se muere Y aunque quieres no se puede Solo se puede ocultar Pero se descubre Porque el amor es infinito Es más grande que el universo Pero el orgullo no te deja entender No puedes mirarme a los ojos Tienes miedo recordar Pero ya no andamos en el pasado Te juro que no será igual No será igual Si me darías Otra oportunidad Tu engaño Me hizo daño Pero sobreviví Fui prisionero Muchos años Pero hoy me siento libre Solo se quedan las cenizas De nuestro amor Y ahora puedo dormir contento Sin reproche y sin temor Tú lo sabes bien Que me cansé Ya me rogándote Esperándote No te molesto más Te voy a dejar en paz Te lanzaré al olvido La vida sigue igual Todo sigue normal Sin ti Te voy a dejar en paz Tú me tendrás Como un tacuaje en el alma Me llevarás Corriendo por tus venas Ser tu fiel estoy Ser tu fiel estoy No lo niegues No Aunque no lo aceptes Hoy Tú me tendrás Como un tatuaje en el alma Me llevarás Corriendo por tus venas Ser tu fiel estoy No lo niegues No Estoy marcado En tu corazón Soy el tatuaje DJ Junior DJ Junior ¡Gracias!